ALEJANDRO ZAVALA Mi nombre es Alejandro Zavala, tengo 24 años y yo debería ganar el concurso porque concierto tras concierto no tocan la canción que yo quiero y no puedo morir tranquilo hasta escuchar C.S.O. Que nadie más sabe. No sé, algo que nadie sepa. Sé que su tercera prioridad son los conciertos. Primero lo que le gusta es escribir, grabar y los conciertos vienen abajo. Y ya es todo.